La broma del día de hoy es nada más y nada menos que para César Pantoja. Gracias, papi. Buenas, buenas. ¿Y dónde te pasa? Como que ando mareado, bro. No sé si el estrés o la presión de... Sí, sí. Como pueden darse cuenta, aquí tengo un tanque de oxígeno. Y ahorita lo que pretendemos hacer es hablarle a César. Le va a decir que yo estoy muy mal. Y mi caberino. Y ustedes son las encargadas de decirle a César que él tiene que salir. Quiero que lo cambien y sobre todo quiero que vaya ahí al escenario, se pare y cante como yo. Me parece una idea muy loca, pero en esta situación que César anda a hacer un concierto. Yo creo que César tiene que salir en la mayoría de... ¿César te salen las canciones? Sí, César, así me sé, eso lo vas a hacer, pero... Dijo, me estoy en un en César. César, vamos a... César, vamos a subir. César, por favor, César. César, necesitamos. César, por favor. César, parate. No estamos jugando. Esto no es un juego, César. César. Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que estén súper, súper bien. Mi nombre es Juan de Dios Pantoja y bienvenidos a un nuevo video. Familia, hoy es sábado de nuevo video. El video de hoy no es alegre. Tampoco. Sí es alegre. ¿Qué traigo para ustedes el día de hoy? Seguramente se han de estar preguntando. O si ya leyeron el título de este video, pues ya saben. Pero para los que no saben leer, les voy a explicar un poquito de lo que voy a hacer el día de hoy. Familia, pues hoy nuevamente traigo una broma para ustedes. Muy bromista, últimamente. Dale like a este video si quieres que siga haciendo bromas y comenta a quién quieres que le haga una broma para el próximo video. Te voy alegre, comenta. Y bueno, familia, la broma del día de hoy es nada más y nada menos que para César Pantoja. Mi hermano. Así es. Le toca sufrir nuevamente a ese hombre. Porque anda muy alegre últimamente. Está muy contento porque ya nació mi sobrino Arturo. Yo también estoy muy contento. Un aplauso para Arturo. Está lindo mi sobrinito, ojalá y me lo regalen. Bueno. Ay, apa. Lo siento mucho César, pero esa felicidad se va a acabar el día de hoy. Hoy vas a sufrir en mi canal. Contexto. Voy a explicar qué es lo que va a pasar. Y para eso les tengo que contar dónde estoy y por qué estoy aquí. Familia, pues en estos momentos me encuentro en un hotel en la bella ciudad de Guadalajara. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos conciertos para nuestra gente hermosa de Guadalajara. Y por cierto, muchas gracias por todo el apoyo, familia de Guadalajara. Es increíble, dos auditorios Telmex. Gracias, gracias, gracias. Aquí les voy a dejar unas cuantas imágenes de lo que va a pasar esta noche en Guadalajara. Familia de Guadalajara. Estamos aquí. Bye, bye, bye. Te llegó la hora. No te conozcas. No me voy a marchar. Yo te quiero a ti. No me iré con otra porque ya lo decidí. No acepto tu bye, bye. Qué belleza. Gracias. Y bueno, dicho esto, ya les puedo contar qué es lo que le voy a hacer a César Pantoja el día de hoy. Pues, fíjense que se nos ocurrió la maravillosa idea de fingir que me siento mal. Que no estoy en condiciones de dar el concierto el día de hoy. Y vamos a obligar, vamos a presionar a César para que él dé la cara por mí. ¿Por qué? Pues porque es mi hermano. Se parece a mí. Tenemos casi el mismo tono de voz. Tenemos las mismas tallas. Así que él sería el indicado para reemplazarme. Vamos a ver cómo reacciona el César ante la presión que le vamos a hacer, no solo yo, todo mi equipo de trabajo. Así que, sigan viendo. Vean nada más qué delicia. Qué delicia. No me podía quedar con las ganas. Tuve que encargar una torta ahogada. Vean qué belleza. Estas tortas ahogadas de Guadalajara tienen una característica muy peculiar. El pan es duro. El pan es como una piedra. Se me hizo un chichón. Amor, me salió sangre. Me salió sangre y todo. Oigan, de verdad para mí es un orgullo poder comer tortas ahogadas en Guadalajara. Y justo antes de un concierto en Guadalajara. ¿Por qué? Pues porque cuando yo tenía 12 años, era mesero de un restaurante de tortas ahogadas estilo Guadalajara en Mazatrán, Sinaloa. Para ser exactos, en la Villa Galaxia. Y era un mesero así, activo. Yo recuerdo que no me quedaba ni el mandil. Te quedaba grandísimo. Sí, me quedaba bajo la rodilla. Y todas las personas que iban a comer ahí en el restaurante, como que les parecía peculiar un niño movido así, chispa, meseriando, atendiendo a la gente, manejando números. Cambio, ya sabes, dinero, todo eso. Y la gente era como wow. Y siempre me dejaban buena propina. Era el mesero al que más le dejaban propina. Recuerdo que al principio no me querían dar trabajo porque era menor de edad y es riesgoso para un restaurante poner a un menor de edad a trabajar, pero yo insistí, 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 me dieron trabajo. Y la verdad que se siente bien. Que hoy estoy comiendo una torta ahogada y estamos en Guadalajara dando dos conciertos en el auditorio de Telmex para nuestra gente bella de Guadalajara. Salud, mi amor. Choque de pan duro. Ima, ¿quieres probar esta torta? Ok, pues no. ¿Tú te lo pierdes, chispa? ¿Pues para qué? Esto es una torta de carnita. ¿Y qué tiene adentro? ¿Qué tiene adentro? Tiene cerdo. ¿Por qué? Pues porque se come el cerdo. Está muy rico. Juanito, ven, pon en misayos, tú comes todo. Ven para acá. Vente, papi. Ven, papita. ¿Qué pasó? Mira, ¿quieres? Muérdele. Ay, media torta. Es que el pan está muy duro. A ver, muérdele aquí, aquí. Ya se guarde un poquito. ¿Cómo está? Bueno. Esto me va a dar toda la energía para poder romper el escenario el día de hoy aquí en Guadalajara. Ok, señorita, te invité a esta bellacita de tortas ahogadas. Porque quiero que me ayudes con una broma el día de hoy. Tengo una broma para César. Ahorita te la voy a contar. Y tú solamente me tienes que ayudar. Ok. Dispuesta. Solo porque me dio una torta. Con esto la compré. La he comprado. Bueno, familia, ustedes sigan viendo porque se va a poner bueno esto. Oigan, pues vamos llegando a nuestro camerino aquí en el Auditorio Hotel Mex. Chequen nada más el camerino tan épico. Vean estas obras ya. Mira, Kima. Mira, Kima. ¿Te gusta? No le gustas a mi hija. Llora, no me importa. Manito, ven. Mira al payaso. Ey, Juanito. Es un muñequito, no hace nada, mi amor. ¿Te gusta? No le gustas a mi hija. Oigan, pues ya estoy en el camerino. En uno de los momentos más voy a comenzar con esta cruel broma. Donde muchos me van a apoyar para hacer la realidad. Así que, diles tú, Kima. Sigan viendo. Sigan viendo. Familia, pues llegó el momento de ver por primera vez el Auditorio Hotel Mex. Esta es la primera vez oficialmente que voy a ver este auditorio. Los chicos ya están ensayando, los bailarines. Hola, chicos. Ey. ¿Cómo está mi familia? ¡Ole! ¡Yes! ¡Oh, my God! Vean este auditorio. ¡Wow! Está súper hermoso, súper lindo. Y lo mejor es que va a estar lleno de puros tapatíos. ¡Wow! No, qué gran sueño. De verdad, esto es un sueño hecho realidad. Dos de estos. Soldado. Gracias, familia de Guadalajara. ¡Qué locura! Y bueno, me vine yo antes a la prueba de sonido porque... Tengo un problema. La chica que baila conmigo salsa en No ha podido, no pudo venir a este fin de semana. Para los que no saben, ¿de qué chica hablo? Ella, ella no pudo venir. Ella es campeona mundial de salsa. ¿Y qué creen? Tengo que hacerlo con una de las bailarinas. Chicas, ¿quién va a bailar salsa conmigo? ¿El Jimmy? Ah, ven que te llevo. ¡No! ¡No! Esta chica... ¡No! ¡No! No, pero, por favor, cuente. Cuente un escote más grande porque se te está saliendo la boobie. Se te está saliendo la boobie. Y al darte la vuelta se te va a salir la boobie. Vamos a practicar ese bailecito. Ese solito de salsa. Porque tengo que confesar algo. Ya lo habíamos intentado. Y una chica de aquí... Y no voy a decir quién. Se cayó y se fracturó el cuello. Desde ahí ya no puede moverla. Solo le voy a decir que tiene cabello rojo. Solo le voy a decir que tiene cabello rojo. No, de verdad. Estábamos ensayando en mi casa y se cayó. ¡Bam! Entonces, bueno, ¿con quién la voy a hacer? Con Blendita. Es de aquí de Guadalajara. ¿Ah, sí? Sí. ¿Eres tapatía? Sí, yo. Torta ahogada. Huele a torta ahogada. Vamos a intentarlo, venga. A ver. Esperamos que no se caiga. Venga. Cinco, seis. ¡Eso! ¡Sí salió! Gracias. Seguro es por la torta ahogada. La fracturada. ¿Quieren pasar aquí? Cuéntanos tu experiencia con la fractura. ¿Cómo te caíste? Me dejaste caer. Vámonos para acá, vámonos para acá. Vámonos para acá. Ya me están poniendo mal aquí en mi blog y no lo voy a permitir. Leo, ¿qué se siente, bro, lo que hemos logrado? Pues, la verdad, es muy impresionante. Para mí es muy increíble. Gracias por todo, amigo. Vamos juntos en esto. Ajá. También vamos juntos en una broma que me vas a ayudar a realizar el día de hoy. Broma. Sí. Pero primero que nada, tengo una pregunta para ti. ¿Qué harías si te digo que no puedo dar el concierto el día de hoy yo? Me siento mal y no quiero dar el concierto. Pues, probablemente, me dé un infarto. Los problemas de obesidad, evidentemente. Pero la circulación lenta. Sí, pues, exactamente. Ok, amigo. De hecho, solamente el hecho de mencionarlo hace que la mitad izquierda de mi cuerpo se esté paralizando. Es una mitad muy grande. Sí, no entiendo qué está pasando, la verdad. Bueno, lo único que te voy a decir es que sí, no puedo dar el concierto el día de hoy. Me siento muy mal. Voy a ver el concierto desde el público. J.D. Pantoja en este concierto no va a estar. Así que lo siento mucho, amigo. A ver cómo le haces. Te pones una botarga mía, pones mi outfit, haz lo que quieras. Pero tienes que salir a dar la cara por la gente. Eso estaría terrible. Bueno, eso le voy a decir a César y tú me vas a ayudar a que sea realidad. A presionarla, a decir así. Tú te pareces con los outfits. Sí, 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 sí. Lo voy a hacer, lo voy a anotar. Oigan, mientras ensayamos aquí, mi equipo de producción maligno está colocando cámaras ocultas en mi camerino. Lleno de arte, por cierto. Me encantó el camerino. El arte que hay en mi camerino está. Felicidades al artista que hizo eso. Estamos preparando todo. César ya viene en camino junto con más familia porque como Guadalajara queda cerca de Mazatlán, nuestra familia de Mazatlán se dejó caer. Viene mi suegra, mi suegro, mi mamá, hermanos. Y pues bueno, en un rato más voy a comenzar con esta cruel broma para César Pantoja. Así que sigan viendo. Oigan, literalmente estamos abajo del escenario. Esto que ven aquí es mi elevador. El que uso en error. Para los que no han visto ese momento. Así es. Y ahorita lo vamos a probar. Pero vean, estamos abajo del escenario. Yo voy a estar aquí durante el concierto. Bueno, justo una canción antes de error. Voy a estar aquí listo en el elevador para salir desde aquí, desde abajo. Como un topo, de cuenta que está saliendo de la tierra. Pinche zombie de thriller, así. Bajando el elevador. ¿Por qué sigues? Bueno, pues aquí estoy ya. Quiero subir. Como thriller. ¡Vamos, vamos! ¡Esas tablas no están! ¡No! Vamos arriba como un topo. ¡Llegó el zombie J.D. ¡Vamos J.D., te ayudamos a volar! ¡Te ayudamos a volar! ¡Vuela J.D.! ¡Vuela más alto! ¡Llegó! ¡Abajo! ¡Ajú, pate! 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 ¡Ahí va el topo para abajo! ¡Ajú, pate! ¡Ajú, pate! ¡Ajú, pate! ¡Ajú, pate! Se volvió a meter el cerote que un día salió. ¡Vámonos! ¡Sigamos con este ensayo! En bolsa la torta ahogada. ¡Perrito! ¿Cómo estás? Llegando, llegando. ¿Todo al 100? ¡Ajú, papi! En bolsa la torta ahogada. Chicos, buenas tardes. Te la haré una bolsa así como... Literal, neta. Me estás mamá. Pregúntale a alguien de Guanato, que sea bato de Guanato. Oigan. ¿Alguien es de Guadalajara? Una niña. Que la torta ahogada se come en bolsa, dicen. Aquí sí, en bolsa. ¿En bolsa? En bolsa. Guau. Bueno, ahorita me la voy a chingar en bolsa. ¿Cómo ves, güey? ¿Cómo ves el lugar? Bien, cabrón. Y vamos a hacer dos fechas aquí. Doctor Carlos. Gracias. Ahí lo estoy viviendo. También sí. Ideal. Todo lleno. Lleno total, gracias a Dios. Pero estoy bien preocupado, güey. Me estoy sintiendo mal, güey. No sé. Me comí como dos tortas ahogadas antes de venir. Y no sé si es por eso, pero me estoy sintiendo mal. Y la cabeza, sí. La cabeza como que... Y Marcos, vamos a necesitar ver las posiciones de la... No, todo bien, todo bien. Busca algo para que... No, ahorita yo veo qué hacer. Dos posiciones... Qué gran lugar, bro. El Telmex. Esto es un sueño para nosotros. No te acuerdas cuando yo de niño meseriaba, no. Era mesero en las tortas ahogadas estilo Guadalajara en la vieja galaxia. Ah, sí. De niño, bro. Y ahorita esto es un sueño. Total. Es un sueño hecha realidad. Pero nada. Más que sí me preocupa eso que me siento mal, cabrón. Te digo, si quieres... Oye, bro. Me estoy sintiendo mal, bro. Me estoy sintiendo mal, bro. Me estoy sintiendo mal. Lo que tengas que sacar. Sí, ahorita a ver qué hacemos, pero... Están los paramédicos, ¿verdad? Listo. Lo escucho perfecto. Ahorita lo vemos. ¿Te duele el estómago, mareado, nausea? Sí, tu favor. No sé, como bien. No, bueno, el estómago. La cabeza, me duele la cabeza y... La panza, no sé. Las tortas ahogadas quizás fueron eso. No, bueno, creo porque siempre he comido y nunca me ha pasado. Sí, como mucha grasa, ¿no? Sí, como mucha grasa. No, ahorita a ver qué hacemos. Para médicos, para médicos. Gracias, Capi. Que me estoy sintiendo mal, bro. ¿Qué me dices? Está como, no sé, la cabeza, no sé. Ok. Pero bueno, va. No, todo bien, todo bien. Perfecto. A ver si puede tener el micro y... ... ¿Qué va,agota? Bien, bien. Suena bien el audio, ¿no? Gracias papi Buenas, buenas Como que ando mareado No sé si el estrés o la presión Quiero checarme la presión a ver si ando A mi se me refientan los vasos sanguíneos De repente se me ponen los ojos rojos ¿Qué está pasando? Yo creo Y también pues todo el trabajo, traigo a los niños Igual traigo mi tanque de oxígeno Porque el fin de semana pasado me faltaba el oxígeno En Ciudad de México Y me estaba oxigenando Como que se me va la respiración ¿Y eso te pasa con frecuencia? En los conciertos ¿Nada más? Sí Yo le voy a poner este para checar Ok Si, si está Aquí relájame la manita Esto está apagada Este es el día Ahora estoy preocupado y presionado Los parámetros normales No sé si ya te los han dicho Es de 120-80 Los parámetros más normales Según las reglas Son Bueno, en Estados Unidos Son de 110-70 Pero eso es para una persona Que realmente Toda su vida siempre ha estado Sin desvelada Sin exceso de trabajo Para nosotros son de 120-80 Aquí en México Entonces Ahorita tu presión ¿Qué? ¿Qué está pasando? Normal Bueno, tu presión la traes En 130-90 Ah, si está alta Está 10 arriba Que es lo permitido Ok Sale Lo recomendable ahorita sería Sí que te hidrataras Que sí te estés hidratando Igual ya veo que te está sobando agua Pero igual con electrolitos orales Un electrolito Y sí Relajarte poquito Te tengo la presión alta Gracias Igual cualquier cosa Pues que nos vuelvan a llamar Gracias Vale Ahorita de oxígeno ¿Cómo es? ¿No sientes que te esté faltando? No, me siento bien ¿Sí? ¿Seguro? Sí Vale Gracias, papá Sí, de verdad No, de nada Gracias, capi Qué duro, qué duro Gracias Me llevo tu agua Para acá Bien, hermano Entra una teoblista Y se me romana ¿Dónde te pensaré? Ay, Dios Bueno, sí, puedes, de amor Familia Ya va a comenzar la crueldad de esta broma Como pueden darse cuenta que tengo un tanque de oxígeno Y ahorita lo que pretendemos hacer es hablarle a César Estas personitas que están aquí van a ser cómplices ¿Cómo puedo yo? ¿Qué? Una broma Una de ellas va a ir a hablarle a César Le va a decir que yo estoy muy mal En mi caberino Y cuando entre César tengo que estar yo dándome oxígeno Para que se preocupe Y ustedes son las encargadas de decirle a César que él tiene que salir a dar la cara por mí Que se nos ocurrió la idea, que tú estás muy mal Y tienen que lograrlo, o sea, quiero que lo cambien Y sobre todo quiero que hagan, que haga el soundcheck O sea, que haga prueba de sonido Quiero que vaya ahí al escenario, se pare y... Cante como yo Leo, ya sabe, también, márcale a Leo Dile que venga Va a ser más creíble si Leo, nuestro manager Porque él no ha aparecido en bromas así como cómplice Ahorita sí lo va a hacer, yo sé que si ya hable con él Ya tengo mi caberino repleto de cámaras ocultas Creo que ya es momento de comenzar con la maldad Ok, ok Si quieren más bromas, ya saben qué hacer Compartan este video en este momento Y pues bueno Vamos por César Llegó el momento Llegó el momento Bueno, pues me voy a preparar como un enfermo Ya lo he estado Así que solamente voy a recordar ¿Qué les parece si me ponen como una toallita aquí en la frente? Como si tuviera temperatura Ok Aquita las calcetas Me voy a poner el pie aquí Así van a creer que estoy enfermo, ¿no? Me van a pensar que estás endemoniado Así como el exorcista César, César, César Mejor así como Sí, sí, sí ¿Y muevo la panza con Shakira? No, ya, ya, ya Aquí Tengo esto Así que no se vea tan exagerado Pero normal así Normal, como una persona normal estaría actuando Jorge así Y con la lengua en la axila ¿Sí me veo enfermo? Sí me veo enfermo, ¿no? Sí, pero enfermo mental Sí, sí, tú lo sabes Bien Ok, pues yo creo que es momento de ir por César, ¿no? Ok Ok, es momento de ir por César Pero tú te tienes que esconder, bro Escóndete lo más que puedas Bien Familia, escóndanse Y vamos a comenzar con esto César está atrás del escenario Ok Por ahí está Pero bien preocupada, ¿eh? O sea, tienes que ir bien preocupada Ok, César, tranquila, no necesitas la preocupación Es el voto Corre, corre, César, haz lo tuyo Corre comienzo, César Listo Vamos a darle ¡Uhh! 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 Se puede levantar, ahorita casi se desmaya ¿Qué? ¿Será que le puse a mamá? ¿Alguna alergia? No, y luego le puse las tortas, porque me está diciendo que se comía las tortas. No, pero es alérgico algo, tú sabes. Te puse mucho, ¿no? Te siento mareada. ¿Qué va a pasar por el chum? ¿Crees que pueda salir de la policía? No. No, es que dice que no. No falta nada. Pero es que no podemos cancelar amor, o sea, tenemos que hacer algo. Sí, gente, ya está. Fue una idea muy loca, pero es que nos quedan dos horas para el concierto, y tenemos que hacer todo un check ahorita. Y a mí me parece lo más correcto, en esta situación, que Cesar salga para el concierto. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Sí. Sí, yo creo que vamos a tener que salir a dar concierto. Sí, ¿no? Sí, amor. Bueno, es que yo nunca... O sea, siempre... Tu voz se la debe ser para decir siempre. Siempre a tus motivos. No, 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 no. No, 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 no. Dios mío, señor Sidney. Tiene que saberlo. Sí, bueno. ¿Puedes venir a nuestro camerino, por favor? Es urgente. No, todo bien. No, 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 no. No puede ser que eso esté pasando. ¿Chicos? El Juan está muy mal. Dice que no puede ser el día del concierto. Se siente súper mal. No, pero... Juan, si no damos el concierto, vamos a estar con muchísimos problemas. No puede, ya lo escuché con el señor. No puede, de verdad, está muy mal. Ahorita se levantó y se estaba desmayando. Estaba pensando que podíamos sacar a Cesar al escenario. O sea, que salga por amar. Que salga por amar. Es que, a ver, este... Ya lo revisó el paramédico. Es una buena idea que Cesar salga al escenario. No sé si está saliendo al escenario. O sea, después de esto, por favor. Yo creo que sí. Intenta cantar unas canciones. Es que no puede. Y vino el tanque. De estupideces. Yo creo que Cesar tiene que salir en la mayoría de las canciones. Si me haces, así no sé. Eso me lo haces, pero... Le vamos a poner lentes. Yo creo que puedes ir a hacer soundcheck. Y checar, y checar la fotografía. Y donde vengas, donde sale. Vamos a intentar vestirte. Vamos a ver, vamos a ver cómo te ves. Mira, conté esto. Cámbiate, cámbiate. Cámbiate rápido, aquí, aquí. Cámbiate, cámbiate, cámbiate. Está bien llegando. Está rápido, rápido. Vamos a quedar bien. Vamos, vamos, vamos. César, tú tienes que meterle. Tiene velocidad, por favor, es que... Yo te voy poniendo unos tatuajes que encontré por aquí. De Juan. Ah, mira, aquí está todo lo que sale. Te voy a meter aquí. Esos son los tatuajes de Juan. Oigan, pero se están subiendo. Es la última opción que tenemos, César. Tienes que ayudarnos a hacerlo. Ay, te doy. Por favor, por favor, por favor, te lo pido. Tenemos que ir a hacer el show. Si no, vamos a meternos en muchísimos problemas. Sí, no me hacía Javira Cruz. Pero es que la verdad, no me siento seguro para hacer esto. No puedo. Pues tú vas a salir bien con que te cierran las canciones. Ni siquiera se va a ver tu cara. Sí, sí, tú nada más te das las canciones. Tú tienes que cantarlas y ya. Yo te he visto cantar y, o sea... Tienes la misma música. Puedes hacerlo, puedes hacerlo. Necesitamos hacerlo, es que no tenemos otra opción. De verdad, tienes que ponerte de nuestro lado y ayudarnos un poco. O sea, vamos bien. Vienes al lado de tu hermano. Vienes al lado de tu hermano, se siente bien. Ayúdanos, por favor, ayúdanos. Ponte de nuestro lado, imagínate qué es lo que nos va a pasar. ¿Estás bien, amor? Yo sé, yo sé, yo sé. La última vez que pasó algo así, Leo tuvo que dejar su casa en su carro. Bueno, el gobierno como tres meses. Esta historia no está nada chido. Ay, Dios. Ya tenemos que... Ponte de nuestro lado. Ponte de nuestro lado. Ayúdanos. Ayúdanos. Pero cómo está, ayúdanos. Necesitamos hacer el show. Sí, sí, que suena muy loco. Por favor, por favor, métele un poquito de velocidad, César. Son de los lentes, mira, nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta, César. Nadie se va a dar cuenta. Con los dos es bastante parecido. Vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo queda. César, nos tenemos que ir. No, no, no. Es que no tenemos otra opción. Es que no tenemos otra opción. Es que no tenemos otra opción. No, no, no. No, no, no te lo vas a pedir esa app en la garb. Te viste a salvo. ¿Y por qué no ayudaste luego, sin ir para hablar? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué? 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 voy a pasar ayer. Voy a ver. ¡Vamos! Si Kima piensa que eres su papá, yo creo que cualquier persona puede pensar que eres Juan. Sí puedes, sí puedes. ¿Vas a parar aquí? ¿Y si vas a poder hacerlo? Sí. Sí vas a poder hacerlo. Sí puedes, sí puedes. ¿Vas a correr el raus? Perfecto. Dale micro, dale micro. Se van a abrir las pantallas y vas a entrar. A ver, conté esto. Y hazlo como si estuviera la gente para que te sientas más confinado cuando salga la gente. Tú puedes, tú puedes, César. Vamos, vamos, vamos. Vamos a cantar. Cuando se abran, empieces a cantar. Cántala para poder escucharte y decirte cualquier cosa que veamos. Vamos a subirte. César, por favor. César, por favor. César, por favor. César, parate. No estamos jugando. Esto no es un juego, César. César. Esto es de verdad. Ay, ya va, ya casi. Ya, 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 ya. Vamos, 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 César. Vamos, César, vamos, vamos. ¿Cómo se puede? Ponte los lentes, ponte los lentes. Ponte los lentes. Ponte los lentes. Vamos, César. Vamos, sí puedes, César. Baila como el robot. ¡Baila! ¡Baila! Ven, vamos acá ¡César! ¡César! ¿Lo estás haciendo bien? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Sí? ¿Se escucha igual? De mí se burlaron Pero hoy que cumplí todas mis metas ¡Los lentes! ¡Porta los lentes! Escuchen, están ensayando el rose Tengo que decirles que es una broma Siento que ya es suficiente, ya mucho ¿Por dónde era? Por acá Por acá, por acá, por acá Por allá Aquí está ensayando, veanlo, veanlo Aquí está ensayando, veanlo, veanlo ¡Bro! Bro Bro, es una broma, bro ¡Soy manadas! ¡Soy manadas! ¿Qué quiero con esto? Y el grito para César César Livers César Livers aquí, presentes en el auditorio Te pasaste delante, te pasaste delante Bro ¡Pobre César! Sentí que me estaba... Sentí que me trababa a la tierra cuando estaba aquí Oye, pero yo creo que lo que te hace ver diferente a mí Es el anticristo Yo tengo a Cristo y él tiene al anticristo La antiversión de JT JT Pantoja, ma Familia, se logró Perdónenme, gracias a los involucrados, gracias Leo Eres el mejor actor El mejor actor, Leo Aquí está el Oscar para ti Ten, ten el Oscar, ten el Oscar Ten, ten, recibelo, recibelo ¿Sabes qué me encantó? ¿Qué? Espera, este de gran detalle, voltea César Uy, las alas Guau, ¿qué? Ojalá te puedan... ¡Se está yendo volando! Familia, ya voy a parar con esta broma Porque tengo que seguir ensayando Y bueno, pues ha sido todo por hoy Espero que este video les haya gustado muchísimo Y si fue así, ya saben cómo demostrarlo Dejando su bonito... Dislike Dislike solo porque trae el Cristo al revés Te invito a que te suscribas a este canal Me gustaría que fueras parte de esta bonita familia Que tanto amo, por ahí abajo hay un botón rojo que dice Suscribirse Le picas ahí y te suscribes Mis redes sociales van a aparecer aquí Y en la descripción de este video Y bueno, pues ya, nos vemos hasta la próxima ¡Chao!